¡Suscríbete al canal! De este huracán categoría 4 se pueden sentir en casi toda la península a diferentes magnitudes y en diferentes momentos, por lo que estamos emitiendo una alerta climática para toda la península de Baja California Sur para las próximas 24 horas por lo menos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.